Música Sé que moriré, no sé el día Llevaré recuerdos de María Sé que moriré, no sé la hora Llevaré recuerdos de Aurora Quiero morir una madrugada de Bamba Al compás de mi rica pachanga Quiero morir una madrugada de Bamba Al compás de mi rica pachanga Y mi nombre no se va a olvidar mañana Dice el dicho popular, muere el hombre y no la fama Quiero morir una madrugada de Bamba Al compás de mi rica pachanga Música Sé que moriré, no sé el día Llevaré recuerdos de María Sé que moriré, no sé la hora Llevaré recuerdos de Aurora Quiero morir una madrugada de Bamba Al compás de mi rica pachanga Pero quiero morir una madrugada de Bamba Al compás de mi rica pachanga Y mi nombre no se va a olvidar mañana Dice el dicho popular, muere el hombre y no la fama Quiero morir una madrugada de Bamba Al compás de mi rica pachanga Pachanga Me muero por Te voy a morir Pero con ritmo Pam, 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 pam Gracias por ver el video.